Bueno, buenas noches. Estamos reunidos hoy en la Casa Rotaria de nuestra localidad para darle la bienvenida a nuestro gobernador del distrito, al doctor Ernesto Pantia. Así que, bueno, bienvenido a esta reunión. Bueno, es un gran placer visitar San Genaro, una gran localidad pujante de aquí de Santa Fe. Y bueno, desde que he llegado no he recibido más que atenciones, ¿no? Así que muy grato de acompañarlos y de ver las necesidades, saber qué podemos aportar en el distrito para que Rotary crezca, que es la gran misión de este momento. Rotary es una de las instituciones internacionales de mayor predicamento. Tenemos, ¿cuántos? 114 años de bien institucional. Y es una institución que tiene numerosos programas que todos apuntan al bien común de la comunidad. Entre esos programas podemos citar programas en favor de la niñez, en favor de la adolescencia, en favor de la educación, en favor de la salud, de la discapacidad, de la protección del medio ambiente. Así que es múltiple la actividad nuestra y eso posibilita que mucha gente, y aprovechamos para invitar a la gente que se acople, que nos acompañe, porque todo lo que tiene que ver con el bien común de la municipalidad, de la institución, tiene lugar y puede realizarse desde aquí desde Rotary. Nuestro distrito comprende 90 clubes que están ubicados en la provincia de Santa Fe, en toda la provincia de Entre Ríos y en 4 departamentos de la República Oriental del Uruguay, Río Negro, Artigas, Salto y Paisandú. Pero todos los gobernadores han tenido este desafío, ¿no? Con más clubes o menos clubes. Aquí San Genaro ha tenido el amigo Brunori como un gran gobernador. Lo que nosotros aspiramos es justamente seguir las líneas que nos han trazado entre ellos Brunori. Y sí, sí, son realidades muy distintas, muy distintas el norte, el sur. Y bueno, lo que nosotros apuntamos desde la gobernación es a ver si podemos ayudar a los clubes. Porque la política, digamos, y la actividad rotaria surge de los clubes. Son los clubes los que nos brindan las ideas conforme a las necesidades de cada localidad, de cada localidad, de cada comunidad. Y nosotros lo que hacemos desde la gobernación es motivamos y colaboramos dentro de nuestras posibilidades. Es un momento muy difícil este, ¿no? En nuestro país en general, en lo económico, en lo social. Pero bueno, eso justamente nos debe impulsar a los rotarios a que trabajemos más en favor de nuestras sociedades. Y en eso estamos, en eso estamos. Y creo que los clubes, algunos más, algunos menos, unos con más dificultad y otros que en otros. Algunos con más gente, otros con menos gente. Pero en general son conscientes de esa necesidad. Y uno conversando con todos los líderes de los distintos clubes rotarios, advierte qué ganas tienen de trabajar, qué ganas tienen de cambiar la vida de la gente. Rotary ha cambiado la vida de mucha, mucha gente. Y bueno, seguimos en esa línea y seguiremos, por supuesto, aún dentro de las dificultades que hoy contamos. En Rotary tienen cabida todas las ideas, todos los postulados. Lo que sí, lo que no hacemos es política partidista. Nosotros aceptamos la política, aceptamos a todos los sectores, son todos los sectores bienvenidos. Pero política partidista y religión son los dos temas un tanto tabú, justamente por ese universalismo, por esa realidad de que en Rotary todos tienen cabida. Para justamente, para no provocar disidencias, esos temas, política partidista y religión, son los temas que no los tocamos en profundidad, por lo menos, tratamos de evitarlo. Generalmente los rotarios somos personas de acción, ¿no? Y tolerantes, tolerantes, porque atendemos la diversidad del pensamiento de la gente. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho y yo trato de impulsarlo desde la gobernación, todo lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas. Rotary, para mí, tiene que involucrarse en la sociedad a través de distintas entidades y debe fomentar alianzas estratégicas con entidades públicas y entidades privadas. Yo decía recién que la actividad política no es donde apuntamos los rotarios, pero eso no quita que Rotary forme alianzas y trabaje en conjunto con las municipalidades o con los gobiernos provinciales o aún nacionales, si es posible. Hay muchos clubes, por ejemplo, que hacen actividad junto con la municipalidad. A mí me estuvieron recibiendo estos últimos días distintos jefes comunales de distintas estracciones políticas. Y bueno, se habló en definitiva porque nosotros el punto fundamental es trabajar para la comunidad y los problemas de la comunidad no difieren mucho aún aceptando las ideologías o las diferencias de la gente. Pero hay puntos que son comunes. Nosotros lo que tratamos de hacer desde Rotary es esos puntos comunes, tratar de conciliarlos entre todos los sectores. El único problema que tenemos los rotarios es que es tan extendido geográficamente todo el rotarismo, digamos, es que claro que nos cuesta desenvolvernos y ir de un lado a otro. Ese es el punto más neurálgico, más serio. Tantos viajes, ir al Uruguay, Entre Ríos, bueno, es un esfuerzo grande. Se pierde bastante tiempo en esto de los viajes también. Pero bueno, es lo que conocemos, es lo que nos gusta, e insisto, los rotarios somos hombres o pretendemos ser hombres de acción, hombres que queremos hacer en favor de la comunidad. Yo creo que siempre, cuanto más hagamos para acercarnos a las autoridades institucionales, mejor para Rotary y mejor también para las instituciones. Rotary aporta transparencia, seriedad, y yo creo que le viene muy bien a las instituciones. Y las instituciones nos aportan a nosotros elementos, a lo mejor, elementos materiales, económicos, infraestructura que en parte Rotary no tiene. Por eso esta comunidad yo creo que es interesante. Nos da a nosotros, a los rotarios, muchísimas, muchísimas satisfacciones. Nosotros en Rosario hicimos hace un tiempito atrás unas jornadas de cambio climático y lo hicimos con la municipalidad de Rosario. Y bueno, la municipalidad nos dio, nos puso el locutor, uno de los mejores, el local, un local centro cultural, un carpeta, folleto, fue impresionante lo que se hizo, por supuesto, figurando en la municipalidad de Rosario y Rotary.